Muy pero que muy buenas chicos, espero se encuentren muy bien El día de hoy volvemos con otro gameplay de eFootball Mobile Pero esta ocasión es una ocasión especial El día de ayer, bueno, cuando ustedes están viendo esto ya Habrá pasado como 3, 4 días Hice una publicación en Instagram de que a quien quería Que le hiciera una plantilla y pues bueno, la probamos En divisiones a ver hasta donde subíamos Claro, no me le iba a pasar 2 horas, 3 horas jugando en la cuenta Pero, pues mínimo era para ayudarte a hacer Una plantilla para que tú también la probaras Después de que vieras el video, pues la idea principal Básicamente pues es hacer la plantilla para ver si les Funciona bien, que en lo personal me baso Pues ya sea en mi jugabilidad y tanto en la jugabilidad Más o menos en la que me dice el usuario, básicamente ya lo había Hecho anteriormente con otro usuario Johnny, pero pues bueno, como ya estamos en eFootball Mobile Pues bueno, hay que actualizarnos, un saludito para Diego Quien nos presó su cuenta y pues bueno, aquí andamos Esta es la plantilla de Diego, tiene una 4-3-2-1 Que la verdad es bastante buena, se ve bastante Compactada, tiene 99, nivel estilo de juego El equipo pues tiene a Xavi de director técnico Estos son sus revulsivos, que la verdad También tiene muy buenos revulsivos en ataque, pero pues bueno Esta no es la plantilla que hicimos nosotros, simplemente Es la de Diego, la que tiene base Nosotros le hicimos esta de acá, y como pueden ver Esta formación bien mamalona, que nivel de estilo de juego Llega a 100, son los mismos defensas, es el mismo Portero, son los mismos mediocampos, es un Acomodo diferente la verdad, la otra formación no me Gusta mucho los MO, porque pues no Son tanto de ataque, yo trato de compactar una Formación en el que sea mitad ataque Mitad defensa, esos son los suplentes como pueden ver Tenemos a Fernando Torres, tenemos a Rummenigge Tenemos a Iniesta, Mbappé, a Gerard, Maldini Y por último el otro portero, Iker Casillas Que la verdad yo preferiría Casillas Pero pues bueno, es que Peter Sech tiene 65 de estilo de juego, no mames Y me da miedo que en una de esas vergas se le Venga yendo un pinche balón, punto principal Pues es atacar, donde sea, como sea Pero yo creo que el punto clave, como todos sabemos Es el MP, el Johan Cruyff Y pues bueno, simplemente vamos a tratar de dar muchos pasos y siga Igual también vamos a jugar por bandas, bueno, trataremos De jugar por bandas a ver que tal, de igual manera Ronaldinho es un jugadorazo en el extremo Izquierdo con su tiro colocado, crean A Xavi lo voy a poner de MSD para que sea un poquito Más libre, aunque de MSD tampoco estaría Nada mal para que esté en punto fijo, pues nada A ver si podemos atacar con laterales, que me quería Poner un lateral defensivo, yo me hubiera agarrado En el lado derecho la verdad, pero le falta un lateral Defensivo, simplemente tiene un izquierdo, pero pues bueno Así le vamos a dar tanto Cafú y tanto Irwin Defienden bien la verdad, pueden ver que Diego está en división Ocho y pues bueno, hasta a ver cuántos partidos jugamos A ver hasta cuánto le subimos, que mucho ojo a la plantilla Puede estar al chingazo, puede estar perfecta Pero me puedo aventar unos partidos bien Mancazos, me puedo poner un pinche modo manco Que le puedo hacer perder, pero andamos para jugar Y pues a ver si nos echamos una cota risa o a ver que petejada Pasa en el juego, antes de pasar con el video recuerda que Si quieres no te suscribete al canal, activa la campanita para que no te perdas Más videos como este, y pues aparte si también quieres Salir en el próximo capítulo, ve y sigue más mi Instagram Ravillo-27, que pues bueno Ahí aviso cuando hago esta clase de dinámica Pues bueno, vamos con los partidos, rival de división 4 Mucho ojito eh, bueno vamos a ver nuestra formación A ver que tal está, pues bueno Mis delanteros de la cagada la verdad, voy a meter primero Gerard en vez de Xavi, por un poquito de defensa Simplemente voy a meter a Casillas, porque me convenzo Un poquito más, vamos a ver la plantilla del rival, a ver que se carga Se carga una formación de rumbo que ese Vieira En la MC, puta madre, destruye Ese Vieira, básicamente tiene 3 MCD En el medio campo, tiene a Zico, de hecho casi No he visto mucha gente que usa a Zico, pero es Muy bueno también en tema, y más ahorita que creo Que la media también importa en ese sentido Que digo, que ya la media casi no importa en ese sentido Que virga, explota a cualquier jugador Tiene Aldair, wey, que carta tan bonita Loco, la neta está muy bien hecha Comienza sacando el rival, yo creo que como su ataque es puro Por el centro, mira ya se la tapé, me voy con Kroy Se la pasa al bicho, se la pasa a Kroy, Kroy se va Que buen pa, no, que buen Pase era, wey, estaba Delicioso el ataque, por un pasito wey Por un gran bicho mierdito, pero bueno Puta madre iba a ese Vieira, ese Vieira es un cagapalo Solos, vamos solos, vamos solos Pegar el bicho, que buenísima del bicho Val si nos puede atacar muy bien Y nos puede remontar muy fácil Porque ese Vieira va a saber que en algún momento Del partido nos va a dar un pedonón Me ha aventado un buen jugador Me ha aventado un buen jugador Uy, no, no, pégale pendejo, pégale pendejazo Uy, no, no, pendejazo Pásala, no mames, el otro pendejazo Quítasela, no mames, le quedo wey Le quedo wey, le quedo wey, le quedo wey No, me quedo wey, me quedo Que buena, que buena Que buena presión, que buena presión Wey, estaba, yo también estaba Pendejeando Un tiro potente, chinga su madre Gol, no es cierto, la verdad Estoy sincero, estamos jugando bien No es por auto chupármela, pero si estamos jugando muy bien Estamos jugando con cabeza, con las dos cabezas Primera vez que usamos las dos cabezas, banda Y buena reservada de pase Te digo que tanto Rijker y tanto Vieira Como están de MS, de MS Pues mediocampistas normales, tienen más libertad Son una buena sinergia esos cabrones en la MS Medio tiempo, banda, va 2 a 0 Vamos ganando El rival no juega nada mal El rival es de división 4 Nosotros somos de división 8 Y mira, yo creo que Cruyff está haciendo un partidazo Pero tenemos que meter a Iniesta Como pueden ver, Cristiano ya está cansadísimo Voy a meter a Rummenigge mejor Ok, ¿ocupo hacer una buena jugada bien maestra? No, mames, estoy un fuera de juego Pinche Ronaldinho, pendejo Que buena reservada, que buena reservada, wey Que buena Me salvó puto bandaica abierta de patas Mamames, putos regalos de mierda, amigo Esos regalos, wey Putas salidas, wey Todo por puto desesperado, a ver Yo creo que voy a sacar a Messi Porque Messi no está haciendo mucho, la verdad Voy a poner a Mbappé mejor de extremo Ya que es más veloz Uh, no mames, wey La que me salvó, wey Ya me tocaba que el handicap me salvara Uy, estoy solísimo, wey Estoy solísimo Que buenísima Que buenísima Que buen contraataque, chaval Wey, contraataque a full Si se fijan, su línea defensiva estaba hasta arriba Hasta el culo Hacemos un poquito para atrás Hay que defender con Mandai Aquí se la va a pasar Y que puto buen pase, wey Esos pinches pases Esos pinches pases de fantasía, wey Te lo juro Eh, la verdad En tanto formación, formación Ninguna Pues ahora sí que es counter de otra Los dos nos reservamos a los dos Los dos nos interceptamos a los dos ¿Me la hago hacia adentro? Ok, me la hago hacia afuera Me lo estoy pendigiando bien rico No mames Finaliza el partido, banda Ganamos 3 a 1 La jugamos demasiado bien Tuvimos 6 tiros El rival tuvo 4 El MVP se lo lleva, claro que no Que el mismísimo bicho, wey Que se la rifó, la verdad Mi equipo también jugó bien Los delanteros Cristiano, Ronaldinho, Romenich Mbappé sobre todo también Salgo El puta madre que Qué pinche suerte ahí para que pase eso La verdad Esta jugada valió la pena, la verdad Corrí Un centrazo impresionante Y la verdad La definición estuvo muy buena también Pasamos al ascenso De hecho ya ascendimos Nos dan algunos premios de ascenso básicamente Y ya pasamos de octava A séptima división Lo cual, bravo Un aplauso por gobo Yo creo que si tuviera un Vieira O un Matados Que de hecho creo que sí lo tiene Pero no lo tiene renovado Estaría muy bien El ataque está impresionante Te digo que Ronaldinho De extremo izquierdo Aunque sea disclásico Y la verdad es que es muy bueno Y pues ahora vamos con un último partido A ver qué tal va Tenemos rival de división quinta Vamos a ver nuestros jugadores Al fin salieron en flecha Bueno, aunque miedo me dan Porque cuando salen en flecha Eso es cuando más Valen cagada Vamos a ver la formación rival Claro que sí Tiene una formación Una 4-3-3 Hace una buena sinergia La verdad Que se cante Me va a dar pedo Por este lado La 4-3-3 También es muy buena Lo malo es que hay que tener Mucho cuidado por las bandas Porque ahora Como el juego está más dinámico De hecho ahora es más fácil Llevarte a los rivales Porque pues bueno Aparte de que quitaron el regate Una baldosa Por el hecho de que Si tú cambias en seco El jugador hace un movimiento Muy chingón O sea, sin tú hacer nada Simplemente mover el joystick Y por lo cual Si tú estás haciendo La doble presión O haces el meter cuerpo Y fallas Mamaste Porque el rival Se te va a ir a la verga Ole, qué rebote, güey Eso no puede ser Jesucristo, ¿no? Saca el balón No mames Esto es handicap, güey Se ve luego Luego, como al pinterest Echele a pasar el balón Debajo de las patas Hijo de puta Me gana por una división Yo debería ser el que tengo handicap Mira, guacho, el pendejo Oh, verga El pinche Rijord Llegó como pinche Rijord Un verguiza, güey Si lo hubieras visto Mira, este era Río Llegó a robar al balón Qué buena interceptada El tiro A otro día el tiro Pero, pues, bueno Al menos hizo algo Qué pedo Otra vez le trato A meter el pie Puta madre, güey Quiero atacar Pero no puedo No puedo Qué pedo ¿Por qué está tan cojo El pinterest Se avienta como si nada? Ir, ir, ir El pendejo se le va El pinche le pegó Ahora estamos jugando mal Mal en tema defensivo ¿Por qué? Porque nos estamos presionando La verdad No estamos teniendo Muy buen juego Vamos a ver el ataque La última Nos vamos a dormir Lo hago con Messi Qué buena Que era con Messi Por hecho que nos vamos Al descanso La verdad Con un mal sabor amargo De boca Porque puede que el rival Se ve que tenga buenos tiros Pero simplemente son tiros De cabeza De pinche cabeza O sea, y todo Todo jadiendo en el tiro esquina Yo tuve tres tiros Demasiados buenos Y claros Simplemente que no entraron Voy a cambiar el bicho Yo creo que sí Lo voy a cambiar por Mbappé Porque me funcionó Y a ver qué tal Hay que cuidar mucho La delantera Simplemente O sea, nosotros Creo que Más que nada Es el tema de la defensa Pégale papá Pégale Pégala Vamos a meter a Romenije De extremo izquierdo Para que Romenije Esté de cazagolis Y pues vamos a ver Qué tal funciona Vamos a sacar al Coro Y vamos a meter a Niesta Chavi mezcla para Eta Para Messi 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 Puta madre Messi 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 Qué bueno Es que si no Si no la saca el balón Es que es otra cosa Con Irwin Con Irwin La buena para con Innie Es todo con Innie Pero es que no caen gol Gerard Porque te caen Es que eso es una broma Güey Esa es una puta broma Güey La barriga me va a matar Está muy raro Yo me la estoy pasando bien La verdad Así es el juego Güey Cuando literalmente No vas a meter gol Puta madre No metes gol Por nada del mundo Cabrón Qué pide güey Le pasa por encima El pinche balón Termine el partido Ay tengo un mal sabor De boca De verdad Perdemos este partido Banda Pero lo importante aquí Es que la formación Demostró Podemos ver que tuvimos Ataques con Ronaldinho Con Mbappé Y lo importante El MP Que es el jugador de huecos Tuvimos muchas oportunidades También con Johan Cruyff Y con Innie Simplemente que no se pudo Ocho tiros mamón Tiros buenos O sea Y nada O sea Y nada básicamente O sea El MVP segundo De mi jugador Es Peter Sage No sé cuánto Tapó el pendejo Le metieron gol Pero bueno El muchacho De los ojos tristes Tenemos rival De división 9 Se llama Jorge MTZ Más Atlanta Les quiere decir Vamos a ver la formación Porque me quedé Un poquito raro Con el pinche Y la pinche Handicap Que hay en el partido Pero bueno Tienes más Mira de una Vamos a meter a Mbappé Vamos a ver la plantilla El rival que se carga Se carga una formación De rombo Viene a Zamorano A ver qué tal Anteriormente ¿Qué pasó con la 4-3-3? Qué puta madre Cuando estuve Desde la sexta A la quinta A la quinta o de la séptima A la sexta No me acuerdo No hombre Un handicap Tremendo Terminaba con 20 tiros Y los rivales Ninguno Si era uno Esa madre era gol Se lo juro Buenardo Buenísimo Pal Haile Pal Haile Chao Bueno Qué buena Qué buena No piqué chingazo Tu madre Piqué No mames Le voy a decir a Shakira Perro Qué pedo con papá Ok aquí está Johan Cruy Johan Cruy Se ha visto un malo Se ha visto un enganche Qué buena Es buenísimo el jugador Ay cómo te amo Johan Cruy En serio Güey Un hack trick En 30 minutos O sea El mp es la clave En esta formación Llamando desquitando Con el otro hijo de puta Güey Qué mames Puto handicap No entraba ningún puto balón Güey Bueno chicos Medio tiempo Vamos ganando 4 a 0 Tenemos 4 tiros simplemente Pero esos 4 han sido Mira Johan Cruy Está teniendo su partidazo Yo creo que vamos a estrenar A Fernando Torres A ver qué tal va Yo creo que a Ronaldinho Lo vamos a sacar poquito Y vamos a poner lo que es A rumenije A ver qué tal Acá bro Esa mamá no me salió Uy qué buena Metí a pie Uy Uy qué mala Qué malos Uy Qué malos No mames El rival se pasó de pendejo A mí también me pasa De hecho En el primer partido Me pasó que le regalé El puto balón Pero bueno Lo que me gusta mucho También es que el online Va fluidísimo Ya ahora sí El juego va súper fluido Ya nada Al menos cuando el rival Te mete el aje a propósito O sea sí está culero Pero bueno Se la paso a Johan Cruy Se la paso a A rumenije A rumenije Ah Fernando Torres La cagaste bien delicioso Pero ay verga El balón quedó Justamente ahí Asistencia La asistencia No mames Qué buena tapada Qué buena tapada Chaval ¿Dónde está Messi? Quiero que Messi pegue el tiro libre Porque me voy a aventar la rata No pues así culero Me la tengo que aventar yo Güey A lo complicado Es que güey Es puto protector de mierda Me la llevo a pasar Un poquito mal Pero Uy qué guloso Güey no Creo que es autogol Ay no contó Güey está en fregüey Creo que el rival se va a salir Ojalá no lo haga nulo Ojalá Porque luego así salen Creo que sí El rival llevándonos Porque como pueden ver Así siempre pasa Sale esa bolita El rival saca Y yo ya no puedo hacer nada Ya se acabó el partido Es más Me dice el partido chicos 5 a 0 La verdad fue un partido Mira si se fijan Johan Cruyff agarra el balón Porque ese güey sabe Que fue el más vergudo del partido Hasta lo ves Y todo guay Que la puta es mi Cruyff Que te de esa madre Capaz un jugador piso Caca pinche de burro Caca caballo Caca de perro Y capaz tocó el balón Justamente con la suelda ¿Cuántas bacterias Te estás llevando culero? Nos aventábamos unos jugadores Como Messi Con Cruyff Que se llevó el MVP Y nada la verdad El rival se veía Que también apenas estaba empezando Pero pues bueno Es entendible Todos pasamos por eso Y pues bueno chicos Como nos subimos Tres puntitos De división 7 Lo cual ya nada más Le faltan 6 puntos Para el ascenso nuevo Y pues bueno chicos Hasta aquí el video De pues bueno Creando plantillas a suscriptores Aquí pudieron ver Que la plantilla está 10 de 10 Es más que nada O sea simplemente es Ahora sí que tener un skill Para saber usarla Tener bien en cuenta Que Messi no se va a desmarcar Siempre De hecho a bajar Es un color de juego Tener en cuenta que Cruyff Siempre va a estar al desmarque También el dicho O sea es un cazagol Tengo jugadores de cazagol Lo cual también es en eso No más que también siempre En zonas ofensivas Y no de igual manera Cuando agarras a Lolo Por una banda Pero pudieron ver Que casi la plantilla Pues bueno Se juega solo O sea el pinche Johan Cruyff Juega desnudo Pero pues bueno chicos Obviamente esta plantilla Para Diego Y ojalá le funcione A ver si le funciona Capaz baja división 10 Que de hecho me gustó Más Gerard que Xavi Eso te puedo decir Así que así la dejamos Recuerda que si te gustó El video dejo un buen me gusta Y un comentario Que me apoya muchísimo También si no te quieres perder De esta serie Que si vienen otras series más Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Los demás videos Pues bueno chicos Yo me despido La verdad con un pinche calorón De super madre Los quiero mucho Cuídense mucho Chao